Reina de sombras, capítulo 4 Aedion Ashriver sabía que iba a morir pronto. No se molestó en intentar negociar con los dioses, nunca escuchaban sus plegarias de todas maneras. En sus años como guerrero y general, siempre fue consciente de que moriría tarde o temprano, de preferencia en el campo de batalla, de una manera digna de una canción o una historia para contar alrededor de la fogata. Pero su muerte no sería de ese tipo. Si no la ejecutaban en el evento espectacular que el rey había planeado para sacarle el mayor provecho posible a su muerte, moriría en el calabozo, en una celda podrida y húmeda, debido a la infección que destruía su cuerpo lenta e inevitablemente. Empezó como una pequeña herida en su costado, provocando durante la pelea de tres semanas antes. Cuando ese monstruo carnicero asesinó a Sorsha, Aedion ocultó la lesión a lo largo de sus costillas. A los guardias que lo revisaron tenía la esperanza de desangrarse o de infectarse para morir a través de que el rey lo pudiera utilizar contra Aelin. Aelin, su ejecución era una trampa para ella, una manera de atraerla y hacer que se arriesgara intentando salvarlo. Moriría antes de permitir que eso sucediera. Sin embargo, no anticipó que le fue a doler tantísimo. Ocultó la fiebre a los guardias quienes se burlaban de él. Cuando llegaban a alimentarlo y darle de beber dos veces al día, fingía caer en un silencio osco que el animal merodeador y maldiciente había quebrado. Los cobardes ni siquiera se acercaban lo suficiente para que él los alcanzara. No se había dado cuenta de que ya no trataba de romper las cadenas que apenas le permitían ponerse de pie y dar unos cuantos pasos, no mucho más. Tampoco se había percatado de que ya casi no se paraba, excepto para satisfacer sus necesidades corporales. Esa degradación no era nada nuevo. Al menos, no lo habían obligado a ponerse uno de esos collares. Aunque había visto uno junto al trono del rey la noche que todo fue a la mierda. Apostaría cualquier cantidad de dinero que el collar de la piedra del Whirl era para el hijo del rey. Y rogaba que el príncipe hubiera muerto antes de permitir que su padre lo atara como a un perro. Aedion se acomodó en su paca de heno o mozo, y ahogó un aullido de agonía al sentir el dolor explotar en sus costillas. Empeoraba cada día. Su sangre de semeada era lo único que lo había mantenido vivo tanto tiempo. Su cuerpo intentaba desesperadamente sanarlo. Pero incluso la gracia mortal, una gracia inmortal que corría por sus venas, pronto se vería forzada a ceder ante la infección. Sería un alivio, un alivio bendito saber que no podría ser utilizado en contra de ella, y que pronto vería a aquellos que había guardado secretamente su corazón destrozado durante tantos años. Así toleró cada pico de la fiebre, cada oleada de náuseas y dolor. Muy pronto la muerte le daría la bienvenida a Aedion. Solo guardaba la esperanza de que la muerte llegara antes que Aelin.